El momento más difícil que yo he vivido sentada en una butaca como esta fue cuando operaron a mi madre de cáncer de útero. Es una enfermedad que a día de hoy está como muy a la orden del día, por desgracia. Y creo que hay que intentar llevarlo de la mejor manera posible. El de mi madre fue un cáncer in situ que no se llegó a desarrollar, pero sí que recuerdo todo el proceso de cuando nos lo dijo, a mi hermano y a mí, cuando la operaron. Por ley de vida, un padre nunca debe estar aquí sentado por su hijo. Creo que no hay un dolor más grande que ver a tu hijo enfermo y que tengan siempre esperanza, que tengan mucha fe, que se llenen de amor y de pensamientos bonitos, porque al final los milagros existen también. Creo que la función que hace Aladina es una función obligatoria, que no todo el mundo lo hace y que no todo el mundo tiene esa valentía y esa resistencia. Y muchísimos seres humanos seguramente se lo agradecerán desde que empieza el tratamiento hasta que termina. Muchos deberíamos ser aladinos. En esta butaca no se viene a descansar, se viene casi a sufrir y creo que no hay nada más resistente que algo que soporte el dolor. Entonces yo creo que por eso es la butaca más resistente. Si pujamos por esta butaca vamos a ayudar a muchísima gente, a muchísimas personas que lo necesitan, por eso es necesario pujar por ella. Así que animo a todo el mundo a que puje por esta butaca en la subasta que se celebrará muy pronto a favor de la Fundación Aladina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!